Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los tuyos, los tuyos se quedaron grabados Fuiste tu último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Gracias Paña, paña, oye, que chévere, que chévere, ay, mamita, que sabor Dice, de todos mis amores, Claudio Morán, esta noche, ahora Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi gran amor, fuiste mi gran amor Fuiste mi gran amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Sabó, Brenda, la reina solidaria Te juro, nunca te olvidaré Te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores, fuiste mi gran amor De todos los labios que he besado Mi gran amor, mi gran amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 ay förw cry Dice Y siempre con la magia, el famoso negro, de todos mis peores Rlara tus pies, no bendiga tu amor La vega San Ramón, salí con los patacatos, mamacitos de la cumbia No olvidaré el bebé, no besaré otra boca La Barbie, la ciudad de México, para mi amor, amor, amor Mi hermosa esposa, mi tita indecisa, mamacitos rojas Producido en la mano famosa chintete, el mercado de amazos Dos, 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 dos Lupita, novio, reyes, Nayeli, famoso, bonita, choco, padrotes, sonido como estéreo ¡Adiah! 97, con bastante sabor, radio, marrón, del Perú Esa noche Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!